114 Repito, dos acciones previas monumentales Machado, hacía lo que podía Con sus piernas, con sus manos Con su físico, fue genial Eso segundo el portero Machado Después no tuvo más remedio A la carrera, que derribar al atacante Facundo Torres, tiro penal Que va a tomar Peñarol casi en 36 Las consecuencias de un centro Bien tirado, Juan Acosta Que no juega mal, ni mucho menos En el lateral derecho, lo puso ahí En el corazón del área, el desajuste River, la salvada de Machado Después correctísimo, Cuña Llegó a destiempo el arquero Se lo llevó puesto a Facundo Torres Cuando había mejorado Peñarol Llega esta chance para el equipo local Se va recuperando lentamente el botija Facundo Torres Pide la chance, Brito, va a colocar la pelota Brito, tiro penal, bien cobrado Antes estuvo espléndido Machado Luego no tuvo otra alternativa y hasta sin querer Diría yo, se va a recuperar Al botija Torres, penal bien cobrado Por Cuña, que por otra parte Estaba colocado en forma excelente Arco de la segunda Washington Y está hablando Cuña, que lo acompaña Machado Para toda una ocasión Camiseta celeste, pantalón y media blanca Del espigado, portero libre Están empatando a 0-0 Repito, penal bien cobrado El penal lo va a tomar, Brito El penal lo va a tomar, Brito Hay gente que... Y Brito va a tomar el penal Sí, Brito Y de pique Y esto se ve que ya ha sido ordenado Ha sido trabajado En la práctica Brito, nadie le pidió la chance Él fue directo Vamos a ver Penal que va a tomar, Brito Está a un metro fuera de la de Mayor, Brito Manos en la cintura Hay expectativa Penal bien cobrado Transmite oriental La radio del fútbol Porrejo Va a Brito De izquierda Gol, gol, gol De Peñarol Remate zurda Potente Bien direccionado El disparo de Brito Se abrió el score de penal Peñarol A los 37 minutos A pesar de haber adivinado Machado Donde iba medianamente La pelota La precisión Y la potencia De ese sublazo de Brito Hizo que el gol Fue inexorable Pasó a ganar Peñarol En los mejores minutos Del carbonero Peñarol 1 Riva de 0 Brito De penal penal Repito, bien cobrado Bien rematado Con mucha potencia De Matías Brito Rubricando El crecimiento futbolístico De Peñarol A force No le salían las cosas Al carbonero Pero las llegadas Por derecha De Giovanni De Acosta Y la presencia Dentro del área Para la definición Ahora De Matías Brito En los 25 iniciales Mejor River Pero le faltó contundencia Y ahora Se lo cobra el carbonero Hábitat Pasivo La vida más fácil Para crecer Tigres Para Brito Brito Que va girando Allá se viene De cortina Como cortina Colocando la pelota Brito Brito En la presencia De Facundo Torres Torres Para Brito Con panorama Lanza bien la pelota Brito Brito Coloca En la presencia De Acosta Tiene metros Para subir Va Acosta La va pidiendo Giovanni González Tiene metros Para ir subiendo Atropella Acosta Para Giovanni Para Acosta Viene al centro Álvarez Martínez Golazo Gol De Peñarol De cabeza Álvarez Martínez Bueno La mejor Microsociedad Por lejos De este partido Y de unos cuantos Partidos Acosta Queridera Exacción De la punta Derecha Combinaron Magníficamente Y posterior Centro Para un cabezazo Seco Potente Tremendo Pero tremendo Cocaso Del botija Álvarez Martínez Hasta ahora Poco asistido Jugada Que nace En la derecha Que culmina Con un cabezazo Espectacular De Álvarez Martínez A los dos minutos Del segundo tiempo Está ganando De seguir peleando El presente torneo Clausura Hábitat Hacemos la vida Más fácil Con un cabezazo Con un cabezazo Para crecer De la punta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.